Sí, mira, lo que es en esta semana, bueno, te comento, anteriormente veníamos trabajando con hasta un retazo de 15 a 20 días en cuestión de las citas, había mucha participación por parte de la ciudadanía de tramitar sus pasaportes. En esta semana, ya que tenemos las citas programadas por esta semana, hemos visto que ha habido una disminución en el interés de tramitar sus pasaportes, entonces hacemos la invitación a la ciudadanía que si quiere tramitar su pasaporte, puede hacer su cita para esta misma semana, en el cual todavía en estos días, lo que es del martes al viernes, hay espacios suficientes para poder hacer su cita, solamente hay que llamar al teléfono 01800 8010 773, en ese número telefónico, para agendar su cita y puede hacerla, como te comento, para esta misma semana, dado que no están llenos los espachos para las citas en todo lo que es esta semana que está corriendo. Esto es un teléfono totalmente gratuito y pueden hacer la cita, tanto de manera individual como familiar, pueden hacer las citas y ahí se les agendan y le dan la hora y el día en que van a tramitar su pasaporte y le dan también la información de cuáles son los requisitos para el tramite del mismo.